Sí, tenemos la información recibida que para este mediodía va a llegar a San José Chiquitos el embajador de España en Bolivia, Javier Gasó Matos, previsto mediodía y bueno las actividades previas del alojamiento, con una agenda con el plan misión que comienza a las 2 de la tarde con visita y recorrido por el conjunto misional de San José Chiquitos, visita al museo y de Entidad Santa Cruz la Vieja, que ha sido impulsado a este programa por el CEPAN donde la construcción se ha realizado también por el CEPAN, el AESI de España, el FECODE de Extremadura Diputación de Cáceres, el Gobierno Municipal de San José, el Gobierno Departamental toda una obra que se pretende este año impulsarla con museología y museografía según la información que he recibido personalmente, en comunicación con autoridades museólogos de Extremadura hace poco a través de la comunicación virtual y luego de las 5 y media tiene previsto, según la agenda, visitar la Pascana, la siesta del Pozoca de Doña Juanita Tomichás, donde se sirven las empanadas de arroz y pan de arroz parte de lo que se fomenta el turismo acá, y después se va a compartir en la Escuela de Música con los alumnos y profesores sobre esa temática que recibe el apoyo esto es para el día de hoy, un programa interesante que considero, le da un toque de vida aparte a la rutina de San José Chiquito, la visita de una autoridad con la cual seguramente vamos a establecer contacto para dialogar sobre estos y otros temas vinculados a la actividad cultural Tenemos conocimiento también que este mes de febrero también van a llegar algunas autoridades de España también que van a estar visitando acá el municipio de José Santos Sí, pero está previsto para el sábado 12 de febrero, el mes entrante la visita de un grupo de autoridades de Extremadura allá donde hay unos tres grandes museos y la gente se ha formado un fondo de ayuda internacional para apoyar aquí a San José Chiquito el tema del museo ahora ellos vienen, si bien han contribuido con el tema del edificio junto con la gobernación, la alcaldía y otras instituciones si bien ahora quieren no solamente equipar y poner las cosas ahí estáticas sino capacitar gente que pueda representar a esto que no va a ser algo estático sino que haya también muestras vivas de lo que es la cultura o del pasado de la cultura chiquitana realmente vamos a hacer campañas, recorrer ¿Quién tiene una hamaca de 1930? ¿Quién tiene viejas fotos? como sucede que nos muestra Limber Cambará a propósito de viejas fotos del fútbol José Sano y esto es un paréntesis, hay un jovencito que quiere escribir la historia de fútbol y le dice vaya donde es Limber pero retomo el tema entonces, viene una delegación se va a quedar una semana acá el tercer contacto con las autoridades con COPAM y el plan misional y esto es algo muy positivo usemos la palabra hermoso algo muy hermoso porque enaltece lo que es la actividad José Sano en el ámbito cultural un museo con todos los restos arqueológicos que se han encontrado en Santa Cruz la Vieja los que se han recuperado en la construcción del gasoducto y que están guardados son 280 cajas más hacer muestras de videos en salas, conferencias para los que vayan y visitan tener la historia no solamente para mirarla sino para compartirla eso sucederá la próxima semana Gil